Charlar, compartir, contar lo que me gusta y lo que no, recordar momentos, hacerlos inolvidades con fotos y vídeos que yo subo, que tú compartes, que yo guardo mientras tú los comentas. Romper fronteras, hablar con otras ciudades, con otros países y con su club de fans. Curiosear lo que opinas y opinar yo. Hablar de arte del tuyo y del mío. De teatro, del libro que me voy a leer porque me lo enseñaste tú. Encontrar la tienda de mi vida o recomendar el comercio de la esquina. Hablar de empleo, de oportunidades, de lo que yo busco que tú ya has encontrado. Contar los triunfos y las derrotas, que yo salgo a correr mientras tú ganas una nueva medalla para Alcobendas. Hablar de planes con las asociaciones, con los jóvenes de Imagina o con mujeres que hacen sus planes en igualdad. Pedirte el horario de Conecta, un consejo médico o una recomendación para un consumo más responsable. Avisar de una avería mientras tú pides ayuda a la policía. Compartir mi orgullo porque a ti te han dado un Goya y a ella le dieron el Oscar. Intercambiar puntos de vista. Participar haciendo ciudad con mis ideas mientras releo tus inquietudes. Saber qué vas a hacer hoy mientras te cuento lo que hice ayer. Dedicarte una sonrisa o un hashtag follow Friday. Apasionarme con lo que pasa en esta gran ciudad. Esto es lo que hacemos todos los que seguimos las redes sociales de Alcobendas. Y nos gusta. ¿Hablamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!